Magui es una joven poblana originaria del municipio de Atlixco, recientemente vivió días de preocupación luego de que su mascota, una gatita que adoptó hace poco más de un año, se lastimó la pata trasera derecha. ¿Cuál es la pata trasera derecha? La angustia incrementó cuando le dijeron que su fiel amiga felina, Denis, tenía que ser operada de emergencia, pero Magui no contaba con los recursos suficientes, dado que se quedó sin trabajo, además de que junto con su familia van al día. Me fracturó, yo dije, ay Denisovich, ¿cómo te puedo sacar el dinero para la operación? Porque no quería dejarla así, creo que muchas personas dejan a sus animalitos así, tampoco tenía trabajo desde la pandemia, pues me corrieron de mi trabajo, entonces le empecé a ayudar a mucho a mi mamá y vendo en una escuela con ella dulcecitos, entonces haz de cuenta que justo se fracturó en el momento en el que ya habían dejado las clases. Magui no se quedó con los brazos cruzados, decidió aprovechar su talento para dibujar poniendo a la venta todo tipo de retratos, difundiendo sus creaciones a través de las redes sociales. A mí me gustó mucho dibujar, no importa qué retrato de alguna persona y sí, de esta manera, a mí me gustó mucho intercambiar parte de mi trabajo porque es parte de lo que me gusta hacer y hago, entonces sí, hago retratos y he estado vendiendo retratos de tamaño carta, 100 pesitos. ¿Y has tenido buena respuesta? He tenido mucha buena respuesta de la gente que me ha querido apoyar en ese aspecto. Pero los gastos para la recuperación de su mascota continúan, por lo que Magui, a través de Puebla Solidaria, exhorta a la población a adquirir sus dibujos. Ella retrata lo que le pidan, con un costo de 100 pesos. Las entregas las realiza tanto en Atlixco como en la ciudad de Puebla. Y como lo ve, son dibujos de alta calidad. Para ponerse en contacto con ella lo puede hacer a través de sus redes sociales. En Instagram la encuentra como arroba magics-1873 y su número telefónico es 2441-5620-42. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noticias.